¡Bien abrigaditos! ¡Bien! ¡Súper abrigados! ¿Qué temperatura tenemos? ¿Menos? ¿20? ¡30! Miren qué tanto será el frío que está haciendo. Servimos dos copas de vino. Van a ver en el video cómo humean. Buenos días todos, estamos por comenzar el viaje, pero primero les queríamos mostrar la nevada que nos tocó ayer. Lo que quedó de la nevada. Lo que quedó. ¿Cuántos centímetros? Al final creo que fue 50 en nuestra zona. Sí, a donde vamos nosotros creo que fueron 70 centímetros de nieve. O sea que fue un día de paleada dura ayer y hoy ya tenemos el auto ahí cargado. Ahora les vamos a mostrar, pero también les queríamos mostrar un poquitito cómo queda el barrio después de una nevada de este tipo. Esta la apilan acá hasta que tengan tiempo de venir con el camión y la moto retroexcavadora para cargarla y se la llevan. Pero de momento ahí va a quedar la la loma de nieve. Y sí, ya tenemos el auto de alquiler. Este, vamos a viajar con un, ¿qué marca es? Un Durango. Un Durango. ¿De quién es? ¿De Dodge? Sí, creo que es de Dodge Durango. Todo ya está listo, preparado, ya subió, ya probó. Así que ya lo tenemos como pasajero número uno. Ya. ¿Y cuántas horas de viaje? Cuatro y media. Va a ser un viajecito largo, vamos cerca de la capital de Canadá, que es Ottawa, y los vamos a llevar viajando a ustedes también. Vamos a hacer un video a lo largo de todo el recorrido, filmando en la ruta para que se sientan como que vienen viajando con nosotros familia. Ya. O familión, tendría que decir, porque ya somos un montón, ¿no? Ya. Pero bueno, eso queríamos contarles. Ayer no pudimos salir por la tormenta y menos mal que no salimos porque muchas de las rutas estuvieron cerradas. Y accidentes por todos lados, así que hoy vamos a ir más tranquilos, disfrutando. Y sí, los llevamos a ustedes para que disfruten también un viajecito por el campo canadiense. Ya. Y ahora les vamos a mostrar el auto. Así que un tour del vehículo. Vamos. Ahí lo tenemos a Samuel. Hola, amigos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días, miren la nevada que tenemos. Wow. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Ya, y les vamos a mostrar cómo viaja Togo aquí en en la maletera. Vamos. Up up. Up up. Up up Togo. Acá. Oh, muy bien. Él entra ahí, él ya conoce el proceso, ha hecho muchos viajes en auto con la familia. Sí. ¿No Toguch? ¿Estás listo papi? ¿Ah? Listo. Estamos listos para una actividad en el campo, en el bosque y en la naturaleza. Se le ve el aliento, así, así de frío está hoy. Sí, está haciendo como 10 grados bajo cero, pero está agradable la temperatura porque hay sol. Ya. Es un día soleado, no hay una nube en el cielo, así que yo pienso que vamos a viajar muy bien, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. Entonces, vamos. 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 la nasa así que bueno cuestión vino estamos a salvo no bueno que san javier de río negro patagonia argentina malbec 2017 guapisa es el que estamos consumiendo en este momento salud de salud familia bienvenidos a la cabaña rústica aquí en el medio de la estamos en el medio de la naturaleza verdad esta propiedad tiene 200 acres de terreno una hectárea son 2.5 acres 2 acre y medio una hectárea o sea que aquí hay 200 acres con mañana vamos a salir a caminar porque hay senderos por todos lados creo que aquí hay un largo congelado todo bueno medio asustado porque no le gusta el piso pero ya se está acostumbrando y ahora vamos a ir a hacer unas hamburguesas con unos chorizos para comer unos choripanes porque el primer día que llegamos a las cabañas ustedes ya saben que es rápido simple y sin mucho sin mucha vuelta buena idea que vinimos hoy no si ayer no hubiéramos llegado no 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 así que vamos a echar la carne a la parrilla y vamos a ver que sale los choripanes y hamburguesas vamos a lo que esto es el antídoto al frío o sea que nos estamos escabeando un poquitito y ya tenemos en la a ver ahí están tenemos unas salchichas picantes tenemos las siempre las hamburguesas de jalapeño y queso cheddar y a las hamburguesas le vamos a poner el queso jabartí arriba ese le vamos a poner así como salimos de casa a las once y media y son las cuarto para las cinco de la tarde no hemos parado a comer nada maneje yo directo sin parar y estamos hambreados o sea que hoy va a ser la salchicha con un pan tipo choripán las hamburguesas un poquito de ensalada y por supuesto el líquido elemento color rojo ese no falta el lugar es espectacular mire si a la gente que le gusta la naturaleza pero la naturaleza agreste nada manicurada esto es aquí estamos en el medio del bosque canadiense no y tenemos posibilidad de ver según nos dijo la persona que nos alquiló la cabaña que se ve mucho ciervo por acá que tengamos cuidado si manejamos después del atardecer o sea que vamos a ver si vemos algún bichito para mostrarles y bueno vamos a esperar que que se cocine esto y ya nos vemos comiendo familia familia primera mañana en la cabaña o como quisiéramos llamarlo la casita en el bosque está nevando y vamos a hacer unos croissants al horno los trajimos ya congelados y los vamos a hornear o sea que pero para que los vean ahí están aunque estos ya vienen preparaditos y es nada más que meterlos al horno 15 20 minutos y bueno hoy empieza un poquito más la aventura ya estábamos muy cansados ni siquiera terminamos de filmar la comida pero hoy ya va a ser distinto así que nos vemos en un ratito familia ya estamos hoy con ropa térmica que los calzoncillos largos camisa térmica porque está haciendo un lindo fríecito afuera 20 grados bajo cero y bastante húmedo así que vamos a abrigarnos como hay que abrigarse aquí en el en el polo canadiense aunque se llevarlo vamos a sacar a caminar a todo un poquito vestirse la cosa más engorrosa de todo de todo el proceso pero bueno es la única manera de mantenerse calentito ropa térmica camisa arriba un judí arriba la casaca y arriba un chaleco de plumas y eso va a ser suficiente porque ya nos estamos sentando a la mesa para disfrutar el desayuno los croissants salen en nueve minutos tenemos un plato con frutas corte de manzanas naranjas esta se rompe siempre el primer pedazo de que de banana y y pecanas si le llaman banana bread que sería pan de banana es como una torta para tomar con el té con el café y aparte tenemos los vegos si alguien quiere vegos tostados ahí viene ahí viene ahí está tan tardan cuatro minutos más y ya salen los croissants los croissants salieron están un olorcito y son de manteca de mantequilla y los otros bueno se nos pegotearon un poco porque la caja se se descongeló en el viaje pero los estamos rescatando así que lo vamos a hacer ahora también estos están listos para llevar a la mesa los vamos a comer ocho Hay que hacerle some more, ¿eh? Sí, sí. Hey, buddy. Luis, mira. We got a full arm. Come on. We got a full arm. 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 estamos aquí en el auto cuidando al porque si parte del motivo porque organizamos este viaje es que mis papás están buscando propiedad afuera de toronto así que estamos más cerca de ottawa en el campo y bueno hoy hemos venido a ver una casa que parece medio como estilo granja así que vamos a ver qué les parece si les gusta o no mientras tanto nosotros entretenemos al perro tenemos su snack pero está tan nervioso que ni ni le interesa su snack esto tiene panceta de pato que lo vuelve loco pero hoy no no puede comer también hay unos caballos corriendo aquí en el terreno al lado de esta propiedad y todo nunca ha visto caballos así que les gruñe les hace que es ese animal y así que estamos aquí esperando en el auto salud ok preparando otra otro almuerzo otro almuerzo si hoy tenemos algo con muy lindo aspecto conseguimos unos ravioles en costo ya el relleno bris pif carne como asada ahí pueden ver la foto ese es el relleno de los ravioles y la salsa le vamos a poner un poco de la salchicha que nos quedó de anoche que ya le estamos cortando ya nada súper preparado pero recién llegamos estuvimos saliendo tuvimos que ir a un lugar y acabamos de llegar que son las dos de la tarde y aparte de eso nos estamos tomando que nos vamos a tomar nos vamos a tomar un australiano y el hotel o sea que con la amarilla vendría a ser con la medida debe ser un pájaro australiano esto está añejado en barriles de whisky que es del año 2020 pero este vino australiano es muy bueno y hoy vamos a darle a australia aunque está saliendo el sol habían anunciado que iba a ser un día soleado así que en cuanto terminemos de comer vamos a salir un poquito a ver qué hacemos ya nos han dejado un par de raquetas para la nieve para caminar o sea que vamos a tratar de hacer un sendero sobre la nieve profunda a ver si podemos llegar a los senderos que están en el medio del bosque no sabemos si lo vamos a lograr pero si podemos ustedes vienen con nosotros como siempre todo está todo no quiere tomar agua hace dos días que no toma agua recién le di un poco de nieve tirándole y él la come así que no quiere comer acaba de comer un poco de hígado o sea que bueno vamos a ver si lo podemos hacer a él también hacer un poco de ejercicio y le abre el apetito y más que nada le da sed no así que bueno ahora es nada más que esperar que el agua está hirviendo una comida simple rápida pero gustosa ok samuel cómo está el almuerzo no esté bien este vino australiano está muy bueno ya el ya lo creo que sabor tan lindo y particular que tiene está añejado en barriles de whisky muy bien muy 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 bueno los ravioles espectacular el sol salió todo está descansando afuera de aquí a un rato nos vamos a caminar por la nieve nos vemos vamos a comer oh qué rica la nieve ¡Nyum, nyum, 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 nyum! A little wave. y que aquí estamos en nuestra caminata de media tarde recién terminamos nuestro almuerzo y lo estamos sacando a todo a pasear un poco por el bosque está comiendo bolas de nieve su juego favorito cuando le tiran bolas de nieve bien le tiramos bolas de nieve y el salta y las muerde en el aire hola amigas tienes nieve en tu barba comiendo la nieve como todo la temperatura ha subido así que ahora estamos a cero grados que es casi verano si consideramos cadera menos 30 no no muy frío no está levantando viento está fresquito pero en el invierno no problema 0 0 0 grados pero grados no del cius que todo vamos a prender el auto tengo y afuera todo no a ver vamos mi fiel compañero vamos como 30 grados bajo cero vamos a hacerlo caminar un poquito para que no quede tan congelado toda la noche entienden el ruido que hace la nieve cuando uno camina eso significa que hace mucho frío esto es lo que nos ha traído hasta acá arrancó lo que se ve adentro de un auto un día así en canadá para brisas tocaron asientos color rojo de cuero parece una nave espacial aquí los controles que tiene todo aquí adentro la mitad de las cosas ni siquiera sé cómo funcionan y es este tipo de vehículos que arrancan sin llave con el botón que se aprieta para que arranquen así que bueno lo voy a dejar funcionar más o menos unos 10 minutos para que cargue un poco la batería para que se mueva el aceite y no se pegotee al punto que parezca brea después no luego venimos a apagarlo si ok gente quería mostrarle eso nada más 40 grados bajo cero es una temperatura un poquitito fuera de lo normal y como ya les digo el vehículo tiene 66 mil kilómetros no es nuestro no sé la historia o sea que a mí siempre me gusta tratarlos un poquito con así con cariño dulzura y no dejarlos que se congelen toda una noche como bruta bestia y después a la mañana siguiente por ahí hay problemas para hacerlo arrancar más vale como dicen acá a ver to be safe danzori más vale estar seguro que lamentarse no así que vamos a dejarlo que ande un poquito que hace sentadito ahí todo al lado de la luz que hace sentadito y todo no sé cómo apagar esta cámara le digo me dijo odry de cile go pro turn off y le hablo y le grito y no me da pelota así que vamos a ver cómo la paga ella odry que le tengo que decir algo pero dices go pro turn off porque yo le dije go pro shadow y no me dio bola está haciendo caso no go pro turn off y y y y y qué chau chau ¡Suscríbete! Buenos días, Samuel. Hola, amigos. Tiempo para desayunar. Sí, vamos a desayunar. Esta mañana vamos a desayunar saludable porque está haciendo un frío. Sí. Muy, muy frío, sí. En este momento está haciendo 27 grados bajo cero y esta noche la temperatura baja a menos 38 y vamos a hacer unas carnes ahí a la parrilla, tal vez con menos 38. No sé si a la hora que cocinemos va a ser ese frío, pero les vamos a mostrar. Aquí tenemos la panceta, ¿ok? A ver, panceta. Panceta frita. Bacon, Canadian bacon. Los huevos. Los huevos. Con huevos fritos. Porque recién salimos con todo ahí afuera y el cuerpo pide calorías, el cuerpo pide una comida sustanciosa. Íbamos a tomar un café con unos croissants nomás, pero como que no, hace falta algo más sustancioso para salir a hacerle frío. Frente a lo que hay ahí afuera. Yum. 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 Yum is right. Ok, desayuno de campeones. Miren ese bacon. Wow. Ajá. Así. Los huevos están fritos en el aceite del bacon. Mmm. Bloqueador de arterias. ¿No? Lindo desayuno para un día frío como hoy, día de invierno. Un lindo croissant mojadito en el huevo. Muy bien. Mmm. Bueno, amigos. Sí. Les queríamos. Hola, amigos. Mostrar algo acá. Este es nuestro dormitorio. Sí. Aquí en el sótano de la cabaña. Muy interesante. Miren esto. Wow. Montón de nieve. La noche, el día antes de que nosotros saliéramos en este viaje a la cabaña, se acumuló bastante. En esta zona creo que cayeron unos sesenta centímetros, si no me equivoco, así que más de medio metro. Y, bueno, ayer había nevado un poco más, así que la ventana estaba cubierta completamente. No se podía ver el cielo, solo nieve. Sí. Así que, sí, les queríamos mostrar porque creo que más canadiense que eso. No sé. No sé si hay. Y, sí, ahora estamos por salir con. Sí. Vamos a llevar las raquetas de nieve en nuestros pies para abrir sendero por el bosque. Y, sí, es un día de sol, así que los llevamos a a disfrutar una linda mañana en el bosque. Vamos. Entonces, les queremos, sí, les queremos mostrar las raquetas de nieve que nos dejó la anfitriona de esta cabaña. No sé, yo creo que sí, han visto algunos videos en nuestro canal, los videos donde vamos a la cabaña en los inviernos. Entonces, han visto esto antes, pero va en los pies, así, uno mete el zapato, la bota. Y es para abrir sendero cuando la nieve está bien profunda. Y en este momento tenemos una cantidad así de nieve. Exactamente. Así que, sí, nos dejaron dos pares nuevos que nos viene muy bien porque Ashley es la que tiene raquetas de de nieve en su casa, pero vive como a una hora. Y no la llegamos a ver antes de este viaje. Así que esto nos viene perfecto. Le saco las etiquetas. Y sí, los vamos a llevar ahora al bosque. Todo está desesperado. Haciendo su y ya. Nos vemos en unos minutos. Hay que abrigarse. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Qué abrigaditos. Qué lindos. Qué temperatura tenemos. Menos veintitreinta. Menos veintisiete. Menos veintitreinta. Así que sí, ahora vamos a tratar de internarnos en algún sendero. Ellos van con los zapatos de nieve, con las raquetas de nieve. Adelante. Forjando, forjando camino para poder seguir. Sí, y nosotros vamos a tratar de ir atrás. Ya. Ya. Porque hay tanto, tanto que se han cerrado todos los senderos. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos. Vamos, familia. Vamos, vamos. Toguchi ya está trabajando duro. Abriendo sendero, Toguchi. A ver, Toguchi. ¿Vienes acá? Vienes acá. Toguchi. Vamos, Toguchi. Toguchi. Oh. Ah. Look at this Toguchi. ¿Encontraste una rama? ¿Encontraste un árbol, Toguchi? Oh, yum, yum. Oh, yum. Toguchi. Look at this wolf. Good boy. Good guardian wolf. Let's go, vamos. Toguchi, ya viene la manada. Ya vino. Aquí estamos tratando, en el medio del bosque, en medio de la nada. pero qué pasa samuel y audrey van con los zapatos de nieve con los las raquetas y increíble como ese aparato ayuda a movilizarse en la nieve profunda porque ellos van bien sin problema y mi esposa y yo venimos atrás y a pesar de que vamos pisando donde las raquetas van haciendo el camino todavía nos hundimos hasta la rodilla así que hemos llegado hasta aquí ahí más adelante hay una laguna no es un estanque uno de esos estanques de agua naturales y no nos queremos arrimar mucho porque no sabemos el hielo que espesor pueda tener esto cae en este país en invierno hay que tener mucho cuidado sí porque si se rompe el hielo uno se va abajo y no sale más así que vamos a dar media vuelta y ahora vamos a tratar de hacerle un camino para que todo pueda entrar para la zona de el sótano de la casa porque de ninguna manera a pesar de que las escaleras están alfombradas él se está animando a bajar las escaleras y claro abajo está la estufa la leña y está el lugarcito lindo para estar a la noche y él se queda arriba y llora y nos pide que subamos así que ahora vamos a tratar de hacerle un caminito para que él pueda entrar el basement tiene una puerta de entrada por atrás a ver si le logramos hacer que él pueda dar la vuelta por afuera y entrar por ahí estar con nosotros cuando estamos al lado de la estufa leña que está prendida ahí así que si vamos que sigue la aventura vamos vas a hacer un snow angel y ahora los bracitos como el angelito como hace ahora como me levanto la cosa vas a tener que cambiarte toda la ropa cuando uno pisa en falso aquí abajo hay huecos ok hay huecos con ramas y no es un camino que esté todo limpio o sea que por ahí uno pisa mal y se le va el pie y vamos 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 yo la llevo a remolque a mi esposa esto es realmente un ejercicio que a uno se le deja las piernas le deja las piernas destrozadas por eso la utilización de las raquetas de nieve acá porque tratar de caminar así solamente con las botas es prácticamente imposible y es todo una aventura así que ya sabe si viene a canadá en el invierno y le gusta hacer vida al aire libre cómprese un buen par de snow shoes le llaman acá zapatos de nieve son las raquetas hoy en día son de aluminio son bien modernas las antiguas eran de madera y eran con lazos de cuero que me voy acá hay un palo en el medio del camino togo no tiene problema él es cuatro por cuatro vieron ya llegamos ya llegamos casi a ver ese toguch ese toguch ahhh ahhh so you need to go in look we can go in and it's carpeted so you don't have to be scared ya know that's the minute siguen you know that there's cameras you know that there's people he's like this is all for show all for show poor togi you're not a show dog ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí. Oh, wow, como magia. Mágico, ¿sí? Wow, qué fácil. Muy fácil, sí. No hice nada. Bueno, aquí está el vino de hoy, vino argentino, Cabernet Sauvignon, de finca El Origen, un 2018. Sí. Wow. Y dice perfecto para carne a la parrilla. Oh, perfecto. Bueno, llegamos a Siberia, ¿ok? Vamos a cocinar unos pedacitos de carne, no digo vamos a encender los carbones porque estamos trabajando con gas, así que vamos a encender la máquina y en estos momentos tenemos 28 grados bajo cero y en un rato más va a llegar la temperatura a 38 negativos, o sea que casi 40 grados bajo cero va a ser esta noche y hemos decidido está bajando el sol, ya está atardeciendo, son las cuatro y media de la tarde y hemos decidido que empezamos a cocinar ahora, como que no hemos almorzado, así que estamos con un poquito de hambre y vamos a echar los pedazos de carne al fuego y comemos un poco más temprano, cenamos un poco más temprano. Así que sí, de eso se trata, voy a dejar que se caliente un poco, ya está prendido, ok, lo voy a dejar que se caliente un poco para limpiar lo que quedó la suciedad de las hamburguesas que hicimos el otro día y ya venimos a echar la carne sobre sobre los hierros aquí, así que bueno, como pueden ver, miren qué hermosura de día. Sí. Una tranquilidad, una paz, que es es difícil de de explicarlo, ¿eh? Lo que lo que se siente en estos lugares, ¿no? Hoy anduvimos dando vuelta por todos lados, con el perro, toda la familia, Samuel se hizo con la raqueta, se hizo unos caminos para que nosotros podamos también disfrutar un poco y llegar hasta el bosque. Sí, hemos pasado un día, un día hermoso, así que miren. Está haciendo frío, se siente, y acá como ya les dije anteriormente, esto es todo abierto, lo único que hay es una una tela mosquitera, nada más, pero no hay calefacción, no hay ningún tipo de de cerramiento acá que impida que el frío entre, así que vamos a cocinar con treinta grados bajo cero otra vez, así que bueno, ya nos vemos cuando traigo la carne, ¿ok? Sí. Aquí tenemos lo que va a ir a la parrilla hoy, no es mucho para los asados tradicionales que sabemos hacer, pero es suficiente, somos nosotros cuatro nada más, y tampoco no tengo donde hacer un asado con parrilla de carbón, aquí no hay ninguna facilidad, y estamos enterrados en la nieve, así que tampoco tengo ganas de ir a ponerme a a excavar, digamos, ¿no? Así que hoy lo vamos a hacer aquí, aunque unos cortes de carne como estos, habría que hacerlos en una parrilla de de leña, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Ahí están, vamos a hacer lo despacito, con tranquilidad, y hace rato que los tengo marinando con un poco de aceite, y unas especias que son especiales para todo lo que es carne a la parrilla. Nada, digamos, ningún invento raro, algo un poquitito rápido, para que se hagan, y... Hace frío, hace frío, gente. Esta noche llega casi a 40 grados bajo cero, así que estoy pensando que antes de irme a dormir voy a poner el vehículo en marcha, lo voy a hacer andar un poco. Sé que va a arrancar, es un auto de alquiler, pero duermo más tranquilo sabiendo que muevo un poco el motor y se mueve el aceite un poco, y eso no se queda congelado, porque hoy ha estado todo el día parado el auto, y la temperatura ha estado más o menos en los 22, 25 grados bajo cero, así que prefiero que se mueva un poco. Así que bueno, vamos a cocinar esto, después nos vamos para adentro, tenemos un lindo vinito, y lo vamos a acompañar con puré de papa, y una ensalada. Sí. Ok, así que esa va a ser la cena del día de hoy, familia, miren, qué tanto será el frío que está haciendo, que recién servimos dos copas de vino ahí adentro, y las traemos aquí al lado del asador, van a ver en el en el video cómo humean la diferencia de temperatura del del vino que está adentro, a la temperatura extrema que está haciendo aquí afuera, y si lo dejamos aquí y no lo tomamos en 10 minutos, ya estamos en la mesa, cómo salió esa carne jugosa. rosadita súper jugoso súper jugoso dice samuel y cómo están esas temperaturas allá afuera muy frío loco loco frío bueno familia esta mañana tenemos la distinción de tener 41 grados bajo cero 41 negativo menos mal que no hay viento no hay una sola ráfaga de viento porque si no esto hoy estaría imposible más les voy a mostrar un poquito el amanecer jala para la boche cuando se siente ese ruido al caminar es porque el frío está pero atroz van a escuchar el crujido el crujido de la nieve acá en el en el deck ah a todos no le importa menos 41 no le hace nada eso él quiere acción quiere jugar a todos allá atrás está gallinero ahí en el verano tienen las gallinas y los que se hospedan acá tienen huevos gratis el silencio es total y absoluto en esta zona ontario rural estamos perdidos en el medio del bosque acá bueno la batería de la gopro parece que no aguanta mucho menos 41 y ya se quiere empezar a debilitar así que vamos adentro vamos a desayunar está saliendo un sol débil apenita se lo siente un poquito de calorcito pero poco y nada si andan bastantes ciervos en esta zona porque está todo todo caminado por los ciervos pero no hemos visto ninguno vamos adentro a desayunar que hace un frío no se me empañan los los anteojos no veo nada a ver estamos en el sótano por filmar el tour y todo no se anima todo tiene miedo de bajar pero está ahí doris que ando qué pasa todo gucci aquí estamos ven todo todo si le tienes miedo a las escaleras bien vamos al sótano vamos me mira con su cabecita de lado a lado claro porque cuando entra por la puerta de aquí sube sin problema las escaleras pero no se anima a bajar la baja yo pienso que cree que el escalón es muy angosto y cuando agarra envión con su cuerpazo no va a poder mantener el equilibrio algo por ese lado tiene que ser así que bueno vamos a hacer el tour de la cabañita el tour y empezando en el sótano una cosa curiosa cuando uno ve esta propiedad desde afuera no piensa mucho lo que puede haber adentro en medio como que engaña desde afuera no parece bien chiquitas y simple que el que se yo que va a ser algo un bien rústico una cosa pero al entrar es es asombroso y uno se queda con la boca abierta de lo que han logrado hacer aquí adentro con tan poco lugar porque no es muy grande no así que bueno vamos a ver qué hay aquí en el sótano por supuesto está la puerta de entrada queda hacia hacia afuera ahí está la leñera está nevando despacito ok entonces entramos por aquí en esta zona está la la sala digamos donde la gente se reúne porque aquí tiene la estufa a leña esa estufita la aprendemos la hemos prendido todas las noches y cuántos palos cuatro palos más o menos consume ya como mucho y calienta como no se imaginan después de cuatro palos que le ponemos y no unos grandes palos cuatro de estos es una barbaridad el calor que que genera esta esta estufa y después de cuatro palos que dejar que se apague porque los que duermen aquí abajo no aguantan así que bueno aquí está el televisor están los sofá para sentarse alrededor del fueguito no es cierto acá tenemos los clóset con artículos de limpieza esta es la sala de máquinas creo no que ahí está la caldera acá tienen una caldera que funciona con gas propano porque no hay gas natural y no hay nada eléctrico para calefaccionar así que están andando con gas propano si los los cepelines grandes que los cargan con eso funciona tenemos un dormitorio una tremenda cama su guardarropas de este lado en la nieve en la ventana como así lo filme está todo cubierto con nieve cuando llegamos después de la tormenta no se veía nada de cielo aquí está la otra el otro dormitorio para tres personas sacar a tres personas y dos aquí abajo uno arriba un matrimonio con un chico o no sé un par de chicos acá está el guardarropas también por supuesto cada dormitorio tiene su guardarropa cargado con juegos y naipes y en fin todo lo que uno quiera hacer porque otra cosa esta cabaña no tiene wifi wifi no o sea que aquí estamos desconectados del mundo en lo que se refiere a computadoras y youtube y todas esas cosas es como para desenchufarse si del sistema ven que es pequeño pero es confortable no vamos subiendo vamos subiendo los que son altos y se hospedan aquí tienen que tener cuidado han dejado los stickers cuidado con la cabeza porque no es muy alto esto acá bueno está la puerta de entrada y está la el cuarto antesala no sé cómo lo quieran llamar que hay aquí en estas zonas para que se produzca el frío glacial que hay afuera es como una como una cámara que protege para que el frío no se meta dentro de la casa digámoslo así es un cuarto intermedio donde se dejan los zapatos las raquetas de nieve todo el equipo que uno puede utilizar afuera aquí se deja este área no está calefaccionado ok o sea que está fresquito aquí y está la puerta de entrada principal a la casa ya acá lo llaman el el matrimonio el cuarto de barro porque el barro se saca las botas la ropa de nieve y siempre suele estar mojado y sucio aquí tenemos el área alfombrada también donde uno se saca las botas ok cuando entra con nieve para no arrastrar toda la suciedad dentro de la casa siempre hay un área donde se dejan las las botas los zapatos los abrigos si están nevando cargados de nieve se sacude un poco primero ahí y después se cuelga acá eso nos da entrada a lo que es comedor aquí en la cabaña está el lugar para ocho personas la mesa es extendible o sea que de momento somos cuatro estamos usando la pequeña pero se puede duplicar el tamaño y hay sillas adicionales también porque entonces tenemos la parte del comedor acá hay otro pequeño área otra pequeña área donde están los sillones para sentarse a conversar a charlar a leer un poco el que quiera tiene bastante luz porque está todo rodeado de ventanas y la hace a la casita bien acogedora y bien iluminada después tenemos en la salida al a este tenemos la salida aquí pero hay todo que es un cuarto o tres estaciones como ya le he dicho no está calefaccionado aquí está haciendo el mismo frío que hace allá afuera solo tiene mosquitero donde hicimos el asado y este área le gusta todo para que entonces en verano se usa mucho este área en todo lo que es primavera otoño y verano sí y está cubierto con con este alambre mosquitero porque acá cuando hace calor los bichos pican los mosquitos y demás vamos a mostrarle la cocina a la parte de la cocina totalmente equipada aquí las señoras de la casa se quedaron enamoradas con la con la cocina porque tiene dos hornos ya uno y dos entonces les gustó porque el de arriba puede ir cocinando pequeñas cosas cuando el de abajo está cocinando algo que requiere más tiempo muy buena idea refrigeradora microondas lavadora de platos todos estos lugares funcionan con sistemas de tanques sépticos aquí no hay este sistema cloacal o sea que en estos lugares hay que tener mucho cuidado y los cartelitos están por todos lados por ejemplo aquí en la cocina por favor no arrojar aceites y grasas por las tuberías porque eso afectan a lo que es el sistema la cámara séptica no tenemos un baño lo único lo único que que nosotros encontramos un poco difícil este lugar es que tiene un solo baño a la cabaña si tuviese un baño adicional en el en el sótano hubiese estado mejor para ocho personas no sé si con un solo baño es funcional pero para cuatro estuvo muy bien la ducha lo único podemos decir que es un espectáculo es como un spa el piso del baño es con radiante o sea que está calentito la secadora de toallas también uno regula cuántos minutos quiere que la toalla se le seque este ahí está el control para el piso radiante que no es con agua es eléctrico les explico así conocen cómo funcionan los sistemas más o menos en este país hay piso radiante con agua pero digamos cuando son áreas más grandes estos son eléctricos aquí está un dormitorio tiene su televisor tiene su lindo guardarropas ahí también el otro lado ok y tiene una hermosa vista hacia el campo linda vista tiene a la noche yo dormí aquí y a la noche cuando uno abre la cortina nos tocaron noches de luna llena y se veía como que un manto plateado sobre la nieve el brillo de la luna una hermosura una hermosura de sensación no bueno este es el otro dormitorio y aquí hay uno más tenemos el guardarropa para todo lo que son toallas sábanas todas esas cosas aquí se llama el linen closet ok linen es todo lo que es ropa de cama y toallas etc acá está el otro dormitorio también con su hermosa ventana hacia afuera tiene un guardarropa pero medio raro porque este parece que fuese parece que fuese concreto concreto armado y no es una decoración que le han puesto que parece que la pared fuera como de piedra hormigón no así que sí bueno eso es más o menos todo como pueden ver de afuera uno jamás se imaginaría la calidez y lo bien puesto que está este lugar no nos ha dejado sorprendidos gratamente sorprendidos no hubiera esperado que en un lugar tan pequeño no se pueda encontrar tanta comodidad se pasa muy lindo aquí lo único que tal vez para algunas personas que están este adictos al internet y todo eso lo encuentran un poquito difícil pasarse en unos cuantos días sin estar enchufado a las redes pero nosotros es más o menos lo que estábamos buscando increíblemente el día se nos hacía interminable no bien largo una cosa de no creerlo no no nos sentábamos ahí en el comedor a charlar un rato y decíamos pero qué hora es uno pensaba ya serán las diez de la noche las once y miraba el reloj y eran las seis de la tarde no y como nos íbamos a dormir medio tempranón tipo nueve y media diez la noche también se hacía pero eterna un descanso una paz así que ahí uno se puede dar cuenta las obras que se pierden sin darse cuenta cuando uno está metido en todo lo que es el tema este de celular computadora youtube y todo toda esa cosa que se le pasan las horas sin darse cuenta se le pasa la vida como quien dice cuando se llega a un lugar así uno se empieza a dar cuenta que largo es un día no y cuántas cosas se pueden hacer que generalmente no hacemos aunque así que bueno familia ahí tienen el pequeño paseo por la cabaña espero que les haya gustado ahora tenemos que cargar el auto porque ya se terminó la estadía disculpen los pelos pero cada uno entra y sale con todo y se mete la gorra y se saca la gorra se mete la gorra y se saca la gorra y no hay forma de ir a peinarse cada cinco minutos así que bueno vivimos despeinados cargamos y ya volvemos para la ciudad ya que nos vemos nos vemos chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.